Recrear una vida de apenas 31 años, pero absolutamente heroica y referencial en no más de dos horas de metraje. Tal es el reto que encara el equipo de realización de la película El Mayor, una producción 100% cubana que comenzará a rodarse en Camagüey en febrero próximo. Detalles acerca del filme, que salda una vieja deuda del arte cinematográfico con la historia de nuestro país, se dieron a conocer en conferencia de prensa en la que participaron el director de la cinta, Rigoberto López, y el actor protagónico, Daniel Romero. Al responder a interrogantes de los periodistas, López afirmó que se trata de un largometraje de ficción inspirado en hechos reales. Un largometraje que abordará esencialmente la relación amorosa, los conflictos políticos y la ejecutoria militar del renombrado prócer camagüeyano. Eso da la dimensión, yo pienso, de un hombre excepcional, pero que trataremos de que sea de carne y hueso. Verlo en sus conflictos personales, en sus contradicciones, para hacerlo cercano al público. Con guión compartido del propio director de la cinta, Rigoberto López, y Eugenio Hernández Espinosa, música de José María Vitier y dirección de fotografías de Ángel Alderete, el mayor reunirá ante las cámaras a más de 50 actores y supondrá al menos cuatro meses de filmación. Salvo una en la capital, la totalidad de las locaciones seleccionadas están en Camagüey, en muchos casos en lugares donde acaecieron realmente los hechos que narra el filme. A Gramonte lo estoy conociendo ahora, cada vez lo conozco más. Me imagino que en el rodaje lo conoceré mucho más. Estoy completamente enamorado, convencido, y se lo digo a todo el mundo, que es el héroe romántico de la historia de Cuba. No tengo ningún compromiso con nadie, o sea, no me creo, no tengo esta presión de sentirme como que tengo un reto. No, no, tengo un reto, pero tengo un reto conmigo y con él. Conmigo y con él. Esta producción del ICAI dedicada al héroe epónimo del Camagüey se pretende ser estrenada en diciembre a propósito de la próxima edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Hasta entonces hay mucho trabajo creativo por delante, al igual que mucha ilusión de que el mayor satisfaga las expectativas del público y contribuya a realzar el paradigma del héroe cubano tan necesario hoy para todos, pero especialmente para la juventud. Yo sé, estoy muy, muy consciente del valor que tiene Agramonte para el Camagüey. Yo pienso que es una tarea difícil, pero alguien tenía que hacerla. Y yo me atreví. Orestes de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.